Amigos de videos boliviales presentamos la siguiente noticia, el ex ministro de gobierno de Evo Morales hace polémicas revelaciones al explicar la frase de Evo Morales, tu ministro es narco, Carlos Romero revela que Luis Arce traicionó a Evo Morales antes de su posesión como presidente, también dijo que Evo prácticamente le impuso el bono a hambre y que Luis Arce estaba en contra y no quería aceptar, también dijo que fracasó el plan de la DEA y el gobierno para procesar a Evo Morales porque según Carlos Romero no encontraron nada en el celular robado de Evo Morales, cuando es consultado si deben volver, transar o limar asperezas entre las dos alas, arsistas y evistas, Carlos Romero dijo que no se puede transar con narcotraficantes corruptos además de traidores, lo correcto sería que no, también se refirió al ministro de justicia Iván Lima y dijo que es el quien se reúne con el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho para llegar a acuerdos comunes en contra de Evo Morales, escuchemos todas estas revelaciones y luego continuamos. Ha dicho la frase, se la comenta, pero no ha pasado mucho, así que le quiero preguntar a don Carlos Romero, ¿cuál es su criterio sobre esto? ¿Cómo está Carlos? Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, mucho gusto. Este, tu ministro es narco, usted dijo que le dijo Evo a Arce y no ha pasado nada, oiga, ¿qué pasó con eso? El 18 de julio, en Sacaba, entiendo. Agosto se tiene que... Cinco meses. Cinco meses. Sí, cinco meses, no, no pasa nada, pues no. Pero, bueno, eso no la... Es decir, ese es un tema que irá evolucionando, seguirá evolucionando, seguirá la gente dándose cuenta, los productos contando porque mucha gente nos escribe lo que sirve más información, mucha información sobre corrupción y demás. Toda la gente va involucrando, eso es lo importante. Y va a haber un momento en que ya no puedan seguir evolucionando este tema. Pero bueno, el mensaje de ayer, centralmente no era ese. El mensaje de ayer es... Cuatro vehículos idiotas intentan manipular unos teléfonos robados a Evo Morales para implantarle pruebas de vínculos con el alcohóptico para fabricarle un caso. No, no, imagínense el nivel de estupidez y se hacen pillar de paso. Primero se hacen tumbar, se hacen tumbar un montón de plata con unos policías corruptos, un coronel involucrado, designado por el ministro Castillo. Y resulta que ese coronel, a los gringos que ya están en las cuevas, y los gringos aparentemente les pagan, y luego reclaman porque dicen, no, no hay nada. O sea, Evo Morales no está envuelto en narcotráfico. Carlos Romero no hay vínculos con temas de narcotráfico. Y les reclaman en tono muy soles, con adjetivos irreproducibles. Les reclaman porque no han estudiado su trabajo. No, o sea, ese es el tema. Un ministro con el aval del presidente en diciembre del año pasado se reúne con la encargada de negocios de Estados Unidos, Charis, en su despacho. La encargada de negocios le dice, debe de tomar la Dávila, lo hace. Y luego, ambos cometen un papelón porque no presentan pruebas contra Dávila hasta ahora. Primero lo detienen, después ofrecen una recompensa. O sea, ¿a cuál más? ¿A cuál más? Trimilín, digamos, ¿no? Y luego, mandan a robar los tres celulares de Evo Morales. Pensaba que eran dos esta mañana. Una me llamó, me dijo, son tres. Y coincide con los tres teléfonos que se señalan en los audios. ¿De quiénes eran esos teléfonos, Carlos? ¿De quiénes eran esos tres teléfonos? Dos de Evo Morales y uno de su asistente, Cecilia Vargas. ¿Esos que se perdieron en la guardia? Esos que se perdieron en la guardia, en el acto político de cierre de campaña del candidato alcalde. Y el encargo sería, hagan aparecer que en esos teléfonos que Evo es narco, que manda, que avionetas, que compra, que paga, ese tipo de cosas, es lo que tendrían que armar. Exactamente. Exactamente. La operación estaba acá en el coronel, cuyo nombre vamos a revelar oportunamente. Y el coronel no lo va a encontrar nada, pero parece que en apariencia los tumban a los gringos, inclusive. ¿Es cierto que los gringos habrían pagado tres millones de dólares? Por lo menos eso se desplazó, ¿no? Lo siento que les cobran chocos, no, ¿no? Y bueno, los niños dicen que este coronel era malo, malo, dice, en el sentido de que nos ha tomado más o menos. Y en los colores no hay enlaces directos, no hay. Entre Evo Morales, el narcotráfico, no está envuelto, dice. Evo dice, Evo no está envuelto, y Romero no tiene vínculos. Entonces, no han hecho trabajo, más o menos, y lo recriminan de manera muy dura. Porque entonces, cuando nosotros vamos a presentar en los audios, si los vamos a desvelar, se ponen muy nerviosos en la avenida. Excesivamente nerviosos. Gritos, van, vienen, reclamos, airados. Porque vaya uno a saber, pues, qué compromisos específicos asumieron con Chariz de Estados Unidos. Y, obvio, el compromiso genérico es involucrado a Evo Morales en el narcotráfico. Y, a cambio, los gringos les habrán dicho, joven, extorsión, ignascos, hagan lo que quieran. Mientras nos entreguen en la cabeza de Evo Morales, nosotros nos hacemos los juicios, o más bien los divinos. Le pregunto algo, Carlos. Pero, usted dice que en esa reunión de diciembre va el ministro de Gobierno con el aval del presidente para armarle algo a Evo. Si es así, ¿el presidente lo ha traicionado a Evo? Antes lo ha traicionado a Evo Morales antes de las elecciones del 2020. Cuéntenos, por favor. Por eso, dice, Yanine Áñez es gobierno de sucesión constitucional. Por eso, dice Evo Morales deberá enfrentarse ante la justicia. Por eso, dice, voy a otorgar, este, bajo conducto a los que están en la Embajada de México. Evo Morales, etcétera, 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 por eso no va a recibirlo a Chimoré. El presidente argentino lo acompaña hasta la frontera, y el presidente boliviano, que le debe su cargo además, porque si alguien se ha creído que los votos son de él, realmente, en la política no sabe nada. Entonces, Árcelo ha traicionado a Evo Morales antes de posesionarse como presidente, inclusive antes de realizarse la campaña. Y a su parte de la campaña tuvieron un altercado fuerte, porque Evo Morales le impuso su bono hambre, él no quería aceptar. Entonces, Evo Morales le impuso, y resulta que ya, Árcelo había tomado su propio camino, no por ninguna punada, se le había advertido, de que, por ejemplo, él tome mando sobre la policía de las fuerzas más después de las elecciones, no le había advertido que estaba en sus posibilidades tapar la salida de Murillo y López y del delincuente Coronel Rojas. No es cierto, no hizo nada. Luego, Evo Morales le pidió que en la designación del gabinete ministerial no se iba a involucrar, no iba a subir en ningún nombre, pero que tome en cuenta los criterios de equilibrio de regiones, equilibrio de género, equilibrio de sectores sociales, y no lo hizo. Evo Morales le sugirió que mantenga los equipos técnicos, fundamentalmente en yacimientos de litros de Bolivia, ILB, y en yacimientos petróleos, los fiscales bolivianos y otras entidades técnicas que respete el carácter técnico de esas entidades y no altere la estabilidad institucional de esas entidades dado su carácter técnico y estratégico para el país. Hizo exactamente lo contrario. Entonces, esto data de hace mucho tiempo atrás. Permítame preguntarle algo, Carlos. Yo fui a entrevistar a Evo Morales a la UCAEñe y le hice una pregunta sobre estas diferencias que tenía con Arce y se molestó conmigo. Me dijo, la prensa quiere inventarse un enfrentamiento que no hay. Entonces, me estoy dando cuenta ahorita que él en ese momento me miente, pues, a mí, porque usted me dice que ya antes de la campaña habían tenido dificultades, que él le impuso el bono hambre, y cuando yo le pregunté por estas distancias y diferencias con Arce, más o menos que yo era un irresponsable periodista que me estaba inventando una pelea que no existía. ¿Ya existía entonces la pelea? Es de vieja data. Se pasa que usted está manipulando en este momento, porque está hablando con Carlos Romero, no con Evo Morales. Y yo asumo responsabilidad de lo que digo. Así, Evo Morales quería aceptar o no, quería darse cuenta o no, quería darse cuenta otra cosa. Ah, ya. Es posible que ya había la traición, pero Evo no tomaba conciencia. Claro, en la misma reunión del 18 de julio en Sacaba, yo le dije a Evo Morales que yo no estaba de acuerdo con esa reunión, porque esa reunión supuestamente decía que iba a haber un golpe en Santa Cruz. Y yo le dije, no, esa reunión es para desviar el tema del triple asesinato por hongo y de la protección al narcotráfico. Entonces, hasta ese momento, de repente a mí mismo me miraban con desconfianza, porque pensaban que tenía demasiadas aprehensiones. Es más, cuando se produce el Consejo de Autonomías por el Censo, yo advertí que lo del año 24 era una trampa para llevar al país a una crisis de Estado, acumulando demasiados hechos explosivos en una agenda preelectoral del Bicentenario y que en realidad debería mantenerse la fecha del 23, porque el mismo gobierno inicialmente fijó la fecha del 22, lo dije públicamente. Y en ese momento pensaban que yo estaba equivocado. Y le dije muchas veces a Evo Morales, lo que menos me interesa es si dicen traidor, le está haciendo el juego a la derecha. Eso a mí me tiene sin cuidado. O sea, soy demasiado corrido ya en la cancha política como para dejarme intimidar con ese tipo de razonamientos infantiles. No es cierto, yo voy a poner mi palabra sobre la mesa independientemente de cualquier efecto político al interior del MAS y me he mantenido firme en esa situación. He denunciado lo del narcotráfico desde enero del año 2021. Primero admito que yo pensaba que era un tema solamente de la policía. Después me di cuenta que era también el ámbito político. ¿Por qué? Porque claro, yo sabía que a través de los golpistas de Murillo, de Núñez especialmente, por sus nexos con el Beni, Núñez había armado una plataforma de fiscales para liberar a los narcos que yo había metido presos. Luego Núñez armó una plataforma de policías, desestructuró los dispositivos de la lucha contra el narcotráfico conjuntamente Murillo, en Charaña, en Virubiru, desestructuraron el Cedian, no aplicaron, dejaron sin efecto un decreto que tenían que implicar dispositivos de rastrosa. ¿Qué pasó con el audio? Todo eso lo tienen sus informes clasificados Naciones Unidas. Lo tienen sus informes clasificados Naciones Unidas. Y resulta que yo dije que los golpistas habían protegido al narcotráfico, pero no me daba cuenta en un primer momento que Castillo les había hecho la bosta y que el empresario de construcción, el supuesto empresario de construcción, con su plataforma periodística, seguía haciendo y deshaciendo en la FELGENES, desestructurándola para proteger a los narcotraficantes. ¿Cuál es el empresario de la construcción? Es un supuesto empresario de la construcción cruceño que era el principal operador de Núñez en la protección del narcotráfico. ¿Quién es Núñez? Y el ex ministro de la presidencia... Yerco, Yerco. Y resulta que... Yerco Núñez, bueno. Este... Entonces, ese tipo es el que toma decisiones en la FELGENES. ¿Cómo se llama? Lo diré en su momento. Primero, he dicho que Cuellar se había cambiado su nombre por una serie de razones, porque era un maleante. Listo, presenté las pruebas. Es un clan de narcotraficantes. Presenté las pruebas. Segundo, dije que había un plan de la DEA para proscribir a Evo Morales. Listo, presenté las pruebas. Ahora, lo que estoy diciendo del funcionario civil y su plataforma periodística que manipulaba la FELGENES para proteger al narcotráfico desde la gestión Núñez y continúan con el narcoministrito que está ahora a cargo, presentaré las pruebas oportunamente. Pero ahora, no lo voy a decir por lo siguiente. Porque cuatro gringos mugrientos y estúpidos intentan armarle un caso a Evo Morales y fracasan. Y ese es el tema, primero. O sea, le estoy diciendo a esos cuatro gringos mugrientos que son unos estúpidos, ¿no es cierto? Porque no solamente hacen tumbar, sino que no pueden armarnos un caso. Carlos, permítame algo para tratar de entender. Me queda claro que no va a decir quién es el empresario de la construcción, pero sí dice usted que tiene una plataforma periodística. Simplemente, si me puede decir como un adelanto, esa plataforma periodística, ¿qué tipo de medios incluyen? Radio, televisión, diarios, qué. Televisión. Televisión. Básicamente televisión. Ok. Le quiero preguntar esto. Si Evo le dijo a Arce, tu ministro es narco, y Arce no lo destituye, ¿usted diría que Arce está protegiendo el narcotráfico? Arce está protegiendo el narcotráfico y la corrupción y lo hace en acuerdo con Camacho, Mesa y Manfred y los alcaldes de las capitales del Eje. Ahora le consulto, cuando uno lo escucha a Camacho que dice Arce, tu gobierno, no sé qué, y que desde el gobierno dicen juicio para Camacho, para Cuellar, para... ¿Eso es una pantomima, entonces? Una pantomima absoluta, ¿no es cierto? Mire, a Camacho, el ministro de gobierno hace una conferencia de prensa y anuncia perseguirlo a Camacho por una denuncia grotesca que yo por ética nunca le di cabida, ¿no es cierto? Que alguien diga miren, este señor me violó cuando yo tenía cinco años. O sea, esa es una denuncia grotesca que agrede la dignidad de las personas y que no tiene el pie ni el cabeza. Entonces que el ministro venga a hacer una pantomima sobre ese tema y no sobre el golpe o las masacres o la evasión impositiva o el escandaloso caso gigantesco de corrupción que involucra a Camacho y su familia. ¿Cuál es ese caso? En el tema de prudencio, en el tema de del sobreprecio del carro bombero, en el tema de los negociados de la gobernación de Santa Cruz, ¿no es cierto? Donde una pariente suya, una pariente directa, su prima directa, es la que hace las adjudicaciones. ¿En cuál caso? Es un nexo, es protocoliza. En los casos de corrupción de Camacho, pero bueno, yo estoy acostumbrado a hacer una presentación con pruebas, porque obviamente... Permítame, Carlos, ¿esto de la prima es en el caso del carro bombero? Es en todos los casos, ella es la que maneja las licitaciones. ¿Cómo se llama ella? Entonces, eso... Apellida Vaca. Ok. Es la prima por el lado de la... ¿De la mamá? Por el tronco materno, sí. Perfecto. Este, le consulto, Evo le dijo a Arce que tu ministro es narco. ¿Usted cree que el ministro es narco de usted, Carlos Romero? Totalmente. No... No creo. Tengo la absoluta certeza, ¿no es cierto? De que es narco, de que cobra los narcos, de que tiene sus cobradores, de que paga a algunos periodistas para que lo tapen, de que hace acuerdos políticos con la derecha para que lo cubran, ¿no es cierto? A ver, yo quiero saber hasta dónde va a llegar Pedrazas este... Pedrazas con S. ¿Quién es? Este diputado de Sucre. El diputado de Sucre de Comunidad Ciudadana que ha dicho que Choquehuanca encubre a Castillo porque las interpelaciones que involucran a Castillo en temas que van a llevar tarde, más temprano que tarde al narcotráfico, las han postergado. porque las peticiones de informe que han presentado Pedrazas las han archivado en la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para tapar a Castillo. O sea, voy a ver hasta dónde llega Pedrazas con sus denuncias porque si Pedrazas es capaz de sostener sus denuncias y de, además, denunciar a los miembros de su organización política que son los que hacen de Tampandepes, ¿no es cierto? O sea, si él es capaz de decir, por ejemplo, Carlos Alarcón Mondobrio, que era el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, en varias oportunidades me ha llamado la atención por presentar peticiones de informe contra Castillo advirtiéndome que por los acuerdos que tenían con Choquehuanca no había que molestar a Castillo. Si él es capaz de decir quién le ha hecho retirar sus acciones de fiscalización en el caso de la mega corrupción de ABC que involucra a Nina, ¿no es cierto? Si él es capaz de desvelar esto me voy a sacar el sombrero por el señor Pedrazas porque ¿sabe qué? Cuando hay delitos no hay cálculo político, no hay aliado político, no hay organización política que valga, no hay familiar que valga. Cuando hay corrupción y cuando hay narcotráfico uno tiene que ir al frente ¿no es cierto? Y disparar le llegue a quien le llegue y estoy esperando que Pedrazas la conferencia de prensa que ha hecho hoy día diciendo que va a denunciar la sostenga, sostenga su palabra y también denuncia a los involucrados de comunidad ciudadana en este encubrimiento al narcotráfico de Castillo. Le consulto, ¿este distanciamiento Evo Arce ya es irreversible? Yo creo que, o sea, ahí yo sí tengo que emitir una opinión personal porque a mí, digamos, yo no estoy de operador político del MAS, no, yo no, yo estoy en otra tarea, tengo una tarea más importante para el país. Desde mi punto de vista debe ser irreversible, no se puede transar con narcotraficantes y corruptos, no se puede transar, con traidores no se puede transar, Arce y su ministro Castillo han negociado con la encargada de negocios de Estados Unidos la cabeza de Evo Morales, ¿no es cierto? Fabricarle casos a Evo Morales, le han hecho robar sus teléfonos, o sea, ¿qué más, digamos? ¿qué más? ¿Cuál es la prueba a esa transacción, por favor? ¿De la reunión? Sí. Y ya, primera prueba, este, Castillo dice, voy a pedir informe a la DEA ante las contradicciones en las versiones de Castillo y de Estados Unidos con relación a la detención de Dávila. El segundo, el canciller dice, no tenemos relación con la DEA. Tercero, Castillo se retrata, o sea, dos ministros del más alto nivel jerárquico del gabinete político de Arce se contradicen públicamente sobre la presencia de la DEA. Cuarto, Aguilera, excomandante de la policía, dice, la DEA opera clandestinamente. Quinto, este, dice Lafelkenne, Romero, no, está equivocado, está buscando protagonismo, se lo ha debido redactar, este, 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 eh, cochinazo que opera ahí en comunicación del Ministerio de Gobierno que se llama Llorenti, eh, dice, la Felkenne en un comunicado, no, no operamos, pero vea, y le voy a mandar, en inglés está el informe de Estados Unidos, dice, periódicamente nos reunimos con el gobierno de Bolivia, dice. No, entonces son de risa, son de terror, y cuarto, o perdón, quinto, sexto, los audios, pues, los audios que son verídicos y reales, donde están discutiendo entre los agentes de la DEA, el, un agente de la Policía Boliviana, sobre los tres teléfonos móviles de Evo Morales, en los cuales no lograron sembrar, no lograron incorporar técnicamente pruebas, o, o bueno, en el intento de hacerlo, bueno, se hicieron pillar, pues, ¿no? Se hicieron pillar, los audios los hemos presentado, y no van a ser capaces de respondernos, específicamente, van a decirnos, no, que es una película, que está buscando protagonismo, que es malvado, que está enfermo, que esto, que lo, pero no van a respondernos mirándole la cara al país. Hay tres cosas que usted acaba de decir, que dicen, es una película, es malvado, y está enfermo. ¿Qué hay de eso? De que sea una película, de que usted esté bravo, y de que esté enfermo. Estoy bravo, sí. Sí, sí, el propio Evo Morales me dice, hablas muy bravo, me dice, sí, verdad. Es que yo, yo soy espontáneo, yo no soy actor, si yo fuera actor, no es cierto, sabría tragarme sapos y culebras. No soy eso. Yo no soy eso. Es decir, no da mi personalidad para eso. Y yo, cuando tengo que enfurecerme, me enfurezco cuando veo injusticias y cuando veo delincuencia. Yo sí me enfurezco, evidentemente. Ahora, yo voy a ir con esto al final. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, cumplí, le hablé a Choquehuanca, Rosina, tres, cuatro horas, le expliqué, mira, esto, 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 este es el caso de Nayar, este es el caso de Caracha, este es el caso de la estructura que opera en San Ignacio, este es el caso de Macoña, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Estas son las operaciones que hace Muñoz, Aparicio, esto, el otro, Velasco, en fin. Ahora, si se hacen a los tontos es que son unos cómplices. Se lo dije al vocero, Richter, se lo dije, usted habla siempre con Richter, pregúntele, dígale, Romero dice que se reunió con usted en el Hotel Ritz un día después del mes de julio, debe ser en agosto, y yo le dije, no puede ser Jorge, el tema del narcotráfico, no puede ser. Le consulto esto más porque se me está acabando el tiempo, ahorita usted lo está nombrando al ministro de gobierno, lo está nombrando a Richter, Richter se reunió con el rector, etcétera, a mí me pasaron el dato de que se había reunido por gestión de Gary Áñez el ministro de gobierno con Camacho, ¿hay alguna cercanía a Camacho ministro de gobierno? Total, absolutamente, ¿no es cierto? Por eso entre ellos dos no se hacen daño, fingen, ellos han tenido varias reuniones y no solamente, y bueno, sí, sí, pero hay alguien que está calladito, hecho al tonto, y que no nos tome el pelo, Iván Lima Magne, Iván Lima Magne, sí, y como usted denunció y demostró, se reunió Castillo con Gary Áñez y con Camacho para denostar a Evo, en fin, sus sueños de siempre, este, por cada reunión que Castillo ha debido tener con Camacho, la primera fue también en la madrugada, en el paro de los nueve días, cuando acuerdan que la ley de ganancias ilícitas la iban a levantar y que de este lado se iba a levantar la movilización, claro, se anaquina para ambos, porque si los dos estaban robando, obviamente, la ley de ganancias ilícitas era un show no más, segundo, se reúnen en el contexto de la movilización de los 36 días, pero, si Castillo se ha reunido con Camacho unas cuantas veces, Lima se ha reunido decenas de veces, con Camacho, con Camacho, y su equipo de trabajo, ¿cómo lo puede probar? Pregúntenle a Camacho, pregúntenle al equipo de trabajo de, 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 de Camacho, y pregúntenselo a Lima, y pregúntenle a Walter Chávez, pues, ¿para qué se reúnen Camacho con Lima? Porque está fuera del país. ¿Para qué se reúnen Camacho con Lima? Porque les dice Lima, mira, tenemos que trabajar en puntos de interés común, es decir, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario, aunque sea encarcelarlo a Evo Morales, para que no sea presidente nunca más en Bolivia, y, y ustedes tienen que asegurarnos gobernabilidad y nosotros también les vamos asegurar gobernabilidad. Eso está concreto, eso está concreto, para ubicarlos y preguntarles, si se reunieron Camacho y Lima, porque eso sí, que yo no lo había escuchado hasta ahora, este, y lo que, lo principal que negocian, digamos, el fondo, es que Evo quede inhabilitado, y en lo concreto han negociado anular la, levantar la ley de ganancias ilícitas? Sí, eso fue Castillo, en el paro de los nueve días. Ok, eso negoció Castillo, usted dice, con Camacho. Sí, a una reunión a la madrugada, y cometieron un error, Castillo llegó a su seguridad, y su seguridad filtró la información. ¿La seguridad de Castillo o de Camacho? De Castillo. Esa es la que filtró. Perfecto, bueno, se me acabó el tiempo, le agradezco mucho, don Carlos, mucha información, muchas tareas para muchos periodistas con todo lo que ha dicho ahorita, habrá que ver si es que los mencionados responden, le agradezco mucho. Gracias, muy amable. Gracias a usted. Uy, cuántas cosas ha dicho don Carlos Romero. Esas fueron las palabras del ex ministro de gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, quien hace fuertes revelaciones, sumamente escandalosas, datos que no se conocían. Esta disputa interna del MAS ya escaló a acusaciones de protección al narcotráfico. Carlos Romero afirma que el ministro de gobierno Eduardo del Castillo y funcionarios de esa cartera de Estado, militantes de su organización Columna Sur, se dedican a la compra de bienes con recursos del narcotráfico. La pugna interna del movimiento al socialismo se agrava a paso de acusaciones mutuas, entrevistas y renovadores por supuesta protección al narcotráfico. Mientras que el ex ministro Carlos Romero apunta al titular del ministerio de gobierno Eduardo del Castillo por lavado de dinero y por montar un caso de narcotráfico contra el expresidente Evo Morales, el diputado Rolando Cuellar anuncia que procesará a la exautoridad por legitimación de ganancias ilícitas. Sin presentar pruebas, se aseguró que del Castillo se reunió en diciembre de 2021 con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos para coordinar supuestamente la captura del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico coronel Maximiliano Dávila acusado de trasladar cocaína y armas a ese país de acuerdo con la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Romero aseveró también que en el marco de esa coordinación por orden de Eduardo del Castillo se produjo el robo de tres celulares de Evo Morales. Afirmó que los aparatos fueron ofrecidos por tres millones de dólares a agentes de la DEA pero que estos los rechazaron. No involucraban a nadie era un montaje burdo a cargo de un policía del grupo de inteligencia y operaciones especiales. En vez de perseguir a narcos con la DEA buscan sembrar pruebas contra nosotros protestaba a Carlos Romero. Por su lado el diputado de la línea de vista Héctor Arce señalaba que las denuncias hechas por el exministro deben ser investigadas de oficio por la Fiscalía. De forma escueta Eduardo del Castillo calificaba a Romero como el peor director de películas del mundo después de que el lunes el exministro lo denunciara a él y también al gobierno de Luis Arce. Los diputados del MAS de la ala renovadora Juanito Angulo y Rolando Cuellar dijeron que Carlos Romero busca protagonismo. Este último los acusó de operar por 10 años con una organización criminal alias Los Ojitos de Guapurú y los indicó de usar sus influencias para dar una identificación falsa a un narcotraficante buscado en Argentina. Este diputado también explicó que denunciarán a Carlos Romero con pruebas por legitimación de ganancias ilícitas debido a la administración que hizo como presidente del club de fútbol Sport Boys durante su gestión como ministro. Hace cuatro años dicha entidad deportiva tenía una planilla de jugadores valuada en 200 mil dólares. El diputado afirmó que Romero no podía pagar ese monto con el sueldo de 18 mil bolivianos que tenía entonces. Sobre esas acusaciones Carlos Romero señaló que sus rivales políticos solo atacan usando a narcotraficantes y corruptos. Indicó que Angulo se arriesga a que se revelen sus antecedentes por corrupción. Señaló a Cuellar de estar implicado en el caso de distribución de cocaína por el que se enjuicia al hermano del legislador en Santa Cruz. Sport Boys es el único club de fútbol en el mundo que presentó una rendición de cuentas en la asamblea legislativa. Ahí hay una copia replicaba Romero para justificar la denuncia de Cuellar. El expresidente Evo Morales y el bloque del MAS que lo apoya señalan a Luis Arce y a la ala renovadora dirigida por el vicepresidente David Choquehuanca de tratar de dividir al instrumento político y buscar su repostulación en las siguientes elecciones. Romero acusó al gobierno nacional de nexos con la DEA para acabar con Evo Morales pero dice que este plan fracasó. ¿Qué opinan ustedes sobre todas las revelaciones que hace el exministro de gobierno Carlos Romero quien hace delicadas revelaciones para las disputas internas del MAS y del proceder del gobierno nacional? ¿Creen ustedes que todas estas aseveraciones deberían ser investigadas de oficio? Si realmente hay ese tipo de acuerdos en el gobierno nacional ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.